Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Seguridad Vial y por supuesto tiene que ver con concientizar en esta materia, en materia de accidentología y básicamente en adquirir todos estos principios que nos ayudan también a evitar tener algún tipo de inconveniente en el tránsito. Quienes más hacen hincapié en esto, lamentablemente a veces no son las políticas de Estado, sino son las ONG que insisten, que recalcan, que están detrás de las campañas. Así que vamos a recibir a quien es sinónimo de Seguridad Vial y de esta lucha aquí en la ciudad, Juan Pedro Larrabur, bienvenido a la radio, al canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Acá experimentando todo el Zoom que es medio nuevo para mí, prefiero el cara a cara que siempre es más fácil. Para nosotros también, tranquilo. Exactamente. Bueno, recordando esto y que vos venís hace mucho tiempo trabajando y luchando, sobre todo para concientizar, y no ha faltado alguna voz que haya dicho, bueno, si le hubiéramos dado tanta trascendencia y tanta información a lo que tiene que ver con los accidentes o con el cuidado, con la prevención, como se le dio al coronavirus, realmente hoy las cifras serían otras. Absolutamente. Lo que pasa es que siempre se lo minimizó o siempre se le tuvo miedo a las políticas de Estado que deberían haber tenido realmente esta rigurosidad que ha tenido la pandemia que nos ha enseñado tanto, ¿no? Y los que estamos abocados hace muchos años, como decían ustedes, a este tema del tránsito, del coronavirus, de la concientización y demás, te das cuenta que a veces cuando el Estado quiere y necesita, las políticas de Estado están. Claro. Lamentablemente y lamentablemente, los accidentes de tránsito se han cobrado muchísimas más vidas que los que se va a cobrar este coronavirus. Pero bueno, sin embargo, me parece que estamos aún tratando de aprender a ver qué hacemos en el tránsito, sin embargo, tuvimos un montón de meses guardados y vimos que se puede cuidar a la gente de esta manera. Ahora, como todo, ¿no? Y cuando uno hace referencia a esto, se habla precisamente, Juan Pedro, de educación vial. Y hay cosas que si en determinado momento no se adquirieron después, es muy complicado, ¿no? Hacer que esto forme parte de nuestro uso y costumbre. ¿Sobre quiénes hay que trabajar específicamente? Siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay que trabajar desde los niños, absolutamente. Porque ellos ya saben, veníamos hace un rato con Pedro, de tres años, y ellos ya saben que en el rojo se tiene que detener, que en el verde se puede avanzar. Ni siquiera puedo hacer el jardín, porque no empezó. Así que imagínate cómo después los adultos nos vamos transformando en esto que somos, en esa jungla del tránsito, cuando cada uno de nosotros hace lo que tiene ganas, lo que se le antoja, no respetamos a nadie. Entonces, digo, me parece que donde siempre apuntamos, que es a los más chicos, a los primeros años de jardín, de escuela y demás, si lo hubiéramos hecho desde el vamos, estamos desde el año 2003 haciendo esas cosas. Así que imagínate que ya nos hubiéramos tenido toda una generación de escuela primaria, toda una generación de escuela secundaria, en la que se podría haber educado vialmente como corresponde, y hoy ya estarían saliendo a la calle chicos que han tenido educación vial durante seis, siete años, de una manera continua, como lo tienen en el primer mundo. Y fíjate, mirá, hablando... Falta muchísimo, porque además este año vamos a hacer poco y nada. Juan Pedro, justo hablando, nombrabas el primer mundo. Bueno, tengo una amiga que acaba de llegar a Dinamarca, y la sorpresa es decir, no, no sabés cómo te dan paso, hay que respetar las normas, todo es maravilloso. Entonces, como cuando alguien va a otro país y ve eso, se admira, le encanta, pero es como decimos, bueno, si todo, si nadie castiga, por así decirlo, o nadie le presta atención, bueno, el otro dice, ¿para qué me voy? Voy a respetar, si nadie lo respeta, en esta bola de nieve que se va armando, uno no respeta y no respeta a ninguno. Absolutamente. Ahora, vos decís el primer mundo, pero siempre digo lo mismo, basta con ir a Chile o a Uruguay, que son recontra latinoamericanos, como nosotros vecinos, y ellos tienen un tránsito muy ordenado, en donde el peatón tiene ese respeto que vos decís, en donde la gente no sale sin su cinturón, donde los accidentes son mucho menos que lo que nosotros tenemos en cantidad de habitantes, entonces no quiere decir que el primer mundo está sí o sí educado, y nosotros aquí en Latinoamérica no. No, porque después sí, Paraguay, porque está Astria, Bolivia también, Centroamérica es increíble, Colombia ha mejorado, los brasileños tienen mucha aglomeración, entonces está bien, tienen mucho tránsito, mucho lío, pero digo, Uruguay y Chile son dos ejemplos en la región de que el tránsito y la educación de él van de la mano, lo podés ver, llegas a una China y Uruguay y se frenan y te dejan pasar, entonces el primer mundo sí tiene una explicación, y qué pasa cuando nosotros no la tenemos, es porque hace años que no hay una política de Estado, hoy estamos mirando, desde el 2013 ahora, han ido año a año incrementándose los accidentes de tránsito. ¿Tenés datos, tenés cifras más o menos como para, viste que las cifras te espantan? Yo específicamente le iba a pedir algún tipo de número, que seguramente Juan Pedro tendrá registro, sobre todo de lo que ha sido la pandemia, que por suerte, al estar más encerrado, se vio mucho menos accidentes, y esto es bueno también por el tema de las terapias intensivas, pero bueno, en líneas generales ha sucedido esto, menor accidentología, digamos, por el tema del encierro, básicamente. ¿A cuál, Andrea? Porque la gente no salió a la calle y no hubo accidentes, o sea, no es que hicimos una política de Estado por el accidente, se redujeron cerca de un 70% menos, porque además la provincia... A ver ahí, se nos ha... Se cortó. Se nos congeló. Se congeló, bueno, pero... Como todos, como los números, viste, los números muchas veces... Claro, realmente escuchaba estos días en esto que, bueno, la gente va diciendo, si pusiéramos el mismo empeño que estamos poniendo por el COVID-19 en esto de hacer prevención y políticas, mostraban los números de accidentología y los números de muertos del COVID-19, y realmente uno dice, ¿cómo no hay una política de Estado desde todos los ámbitos para, bueno, concientizar un poco más? Y como uno no está todo el día hablando y diciendo nada de los números que hay, es como que, bueno, pasa, pasa, va pasando desapercibido. Ahí volvimos a retomar. Bueno, pero se ha visto esto concretamente, ¿no? Y retomamos, Juan Pedro, decíamos que, bueno, hubo un descenso, ¿no?, precisamente en la mortalidad debido a los accidentes, porque la gente estuvo más encerrada. ¿Qué números tienen específicamente? Mirá, a nivel país se habla de un 66, 70% menos de accidentes mortales, de movilidad, como le dices, pero bueno, es lo que sucedió durante la cuarentena. Ni bien se abrió, y lo vimos acá en Tandil, y usted lo refleja diariamente en cualquiera de las plataformas del multimedia, ni bien se abrió, aparecieron los accidentes de moto, aparecieron los accidentes con piatones, aparecieron los choques, es una cosa increíble. Bueno, pero a ver, tenemos que, hay que trabajar sobre la realidad, la realidad es la gente en la calle, o sea, la gente trabajando, la gente andando, y creo que, no sé si tenés números de fallecidos, de personas que quedan además con discapacidad, contanos algo de eso en la normalidad. ¿Qué quiero decir de eso? Mirá, lo que hay más fácil es a nivel nacional, porque hay un par de organizaciones que trabajan mucho, y tiene que ver con que el año pasado, esta cifra me impactó mucho, porque la estuve mirando hace varios días, 852 menores de 15 años murieron en un accidente de tránsito en la Argentina. Es una cifra absolutamente loca, irreal, que cualquiera debería ponerse a trabajar absolutamente en esto. Por año, anualmente, ¿eso fue en 2019 o la medición es interanual? ¿Nos escuchás, Juan Pedro? ¿Cómo? Te preguntaba, ¿si la medición es interanual o es solo 2019? No, solo eso es 2019, 852 niños murieron el año pasado en un accidente de tránsito en nuestro país. ¿Niños? Es una cifra que está por encima de cualquier... Ay, qué pena. Sí, bueno, muchas veces la conectividad nos juega una mala pasada. Sí, estamos hablando de menores. Sí, menores de 15 años. Durante 2019, seguramente, a ver, no muchos, a ver, en este edad uno, ¿qué piensa? Bueno, puede ser por conducir una moto de manera irresponsable o por formar parte del habitáculo en un auto, ¿no? A consecuencia de la imprudencia o de la mala decisión del conductor, porque 15 años la ley no permite. Juan, y estamos hablando de fallecidos. Ahí estoy de vuelta, sí. Sí. De fallecidos en accidentes de tránsito, sí. La mayoría de ellos iba como acompañante al que ha ejecutado esa parte de la entrega. Y después, cerca de 17.000 personas el año pasado quedaron con una discapacidad grave a raíz de un accidente de tránsito. Es una situación absolutamente ilógica, irreal para cualquier país del mundo y, sin embargo, nosotros la tenemos. A raíz de todo esto, estamos trabajando, y se los voy a contar a ustedes, quizás ya lo sepan, con Rodrigo, con Rodrigo Rotonda, a raíz de la invitación de Roselio, para, junto al multimedia, realizar una campaña de educación vial que podamos llegar masivamente a todo Tandil. Así que, en breve, vamos a estar con ella. Ya estamos ultimando los últimos detalles, falta la redundancia, para poder estar machacando y machacando desde el multimedia con esto de la concientización vial. Así que, es una propuesta y una apuesta muy, muy linda que estamos tratando de llevar adelante y venimos decorándola, por así decirlo, junto a Rodrigo y algunos chicos de ahí del último medio para que podamos, de tránsito entre todos, contarle a la gente asiduamente cómo tenemos que mejorar, cómo tenemos que cuidarnos en el tránsito, cómo tenemos que hacer para respetarnos en esta vida que de última... Sí, claro. Insistir, 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 ¿no? Porque a veces parece que son contenidos que se vuelven a repetir y, sin embargo, no entran en la cabecita. Bueno, y decirte, Juan, que nosotros, en Informadísimas, ya, bueno, dejamos un espacio libre... Te guardamos el lugarcito, claro. ...para ser parte de esta campaña de Tránsito entre Todos y el Ecomultimedios para ser agentes en esto de informar y machacar para prevenir y cuidarnos. Va a ser un placer. Yo estoy cortando una llamada, quizás los chicos de producción que están llamando, me parece que sí, para engancharla más fácil a la llamada, seguramente. Ahí está. Pero realmente va a ser un placer poder llegar a toda la gente y tener un espacio fijo en el multimedio para poder hacer esto, porque cada vez que voy siempre hay devoluciones de la gente que te ve y que te escucha. Bueno, entonces, por ahí iré armando material para decir un día hablaremos del casco, otro día hablaremos del cinturón de seguridad, del peatón y demás, con situaciones específicas, para poder ir haciendo realmente una campaña como se merece, como se merece Tandil. Claro que sí. Hay un año más de 70 muertos, el año pasado tuvimos un accidentado y medio por día, me parece que hubo mucho, mucho para hacer y hay mucho por hacer todavía, así que bueno, ojalá esto sea un puntatil y podamos estar trabajando y haciendo cosas que realmente son para la gente porque no hay otra situación que esto sea para la gente. Ahí está, ahí está. Juan Pedro, muchísimas gracias por esta comunicación, bueno, ya estaremos desandando este camino también de la educación vial a través de la ONG y el multimedio, así que muchas gracias por esta comunicación con el eco, ha sido muy amable. Bueno, Juan Pedro Larraburu, titular de la ONG Tránsito entre Todos, bueno, realmente una iniciativa viene trabajando desde hace mucho, pero en esto que no tomamos conciencia, digo, mucha gente atemorizada, asustada, todos cumpliendo el tema del COVID y nos olvidamos de lo diario, de los accidentes, de la gente que muere, de los que quedan a veces con algunas lesiones, que quedan de por vida, con tratamientos de por vida y bueno, y a eso es como que... Más de 17.000 personas, dijo, a nivel nacional, es un número increíble. Así que bueno, mira, esto que graficaba Juan Pedro, uno lo veía en la calle porque observaba gente en moto con barbijo y sin casco, o con el casco en el codo y el barbijo puesto. Claro. ¿No? O sea, cuántas chances... Es bien gráfico eso. ¿Cuántas chances de enfermar de COVID tenés? Muy pocas. Y de matarte en la moto, muy altas. Muy.